Bueno, bienvenidos a la Unisud. Te vamos a mostrar cómo ingresar a la plataforma. Recordá que el aula virtual está en aulavirtual.unisud.edu.ar Recordá también que es muy importante que tu nombre de usuario, que va en la primera caja de arriba, es tu número de documento y la contraseña genérica tenés que respetar así tal cual te la pasaron, con la primera letra mayúscula, con el resto minúscula, con los números y con el carácter especial que está al final. Una vez que accedes como alumno, te voy a mostrar primero cómo podés ver en esta sección las notificaciones. Por ejemplo, si tienes un mensaje, te va a aparecer una notificación aquí. En este caso, es un mensaje de un curso de parte de una profesora, ¿sí? Tienes los mensajes. Eso es lo primero que podés ver. Y en el perfil lo podés editar y incluso podés, y es recomendado, modificar la contraseña. Vamos a ir a Preferencias. ¿Dónde está tu nombre? Vamos a ir a Preferencias, Editar perfil, para chequear que esté bien el nombre, el apellido, el correo electrónico. Es muy importante que chequees que esté bien. Y aquí lo que podemos hacer es subir una imagen, ¿sí? Para el perfil. Vamos a buscar una imagen aquí. Recordá que sea preferentemente solo de tu cara, en primer plano, para que se pueda apreciar bien, porque en la mayoría de las secciones de la página se ve muy chiquita la foto de perfil. Entonces le ponemos, subimos la foto, Actualizar información y vas a ver que ya aparece tu foto de perfil agregada ahí. ¿Cómo cambiamos la contraseña? En el mismo menú, ¿sí? En Preferencias, vas a ver que en Cuentas de Usuario dice Cambiar contraseña. Acá la idea es que pongas en esta sección la contraseña actual, la contraseña genérica que te enviamos desde la universidad. Y aquí abajo, en estas dos cajas de texto, pones la contraseña nueva y pones Guardar cambios. Muy importante siempre poner Guardar cambios.